Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí, además con Rafael Justem, que es una de las máximas autoridades internacionales de lo que vamos a hablar. Es un instrumento que todos llevamos dentro, muy pequeño, un kilo y medio o algo así, pero ciertamente muy poderoso. Yo en alguna ocasión le he llamado el pequeño universo que llevamos dentro, porque en los humanos está formado, que Rafael me corrija más o menos, esto es como el universo cuando se dice tantas galaxias y cosas de esas, en torno a algo menos de 100.000 millones de neuronas. Si tenemos en cuenta las conexiones que puede establecer cada neurona con otras, 10.000 o por ahí, 100.000, pues entonces imagínense, si multiplican, pues la complejidad de ese instrumento, de ese pequeño universo que llevamos dentro, lo hace comparable al universo de verdad, es el cerebro. Yo quería empezar con una cita de un artículo que Rafael Justem, que es profesor en la Universidad de Colombia, en Nueva York, escribió con un colega, George Church, en la revista Scientific American. Los científicos dicen todos que una portada en Nechard o Science es la bomba, y es verdad. Pero tengan ustedes en cuenta que tanto Nechard como Science se publican todas las semanas. Investigación y ciencia se publica un ejemplar al mes, un número al mes. Y este, que es de marzo de 2014, pues es el nuevo siglo del cerebro. Y el título corresponde a un artículo de Rafael y su colega George Church, y empieza, vamos a ver si traduzco bien, de la manera siguiente, que es como quiero más o menos introducir este diálogo. A pesar de un siglo de investigación sostenida, los científicos del cerebro continúan ignorando cómo trabaja ese pequeño órgano de un kilo y medio, que es el asiento, de toda la actividad humana consciente. Muchos han tratado de atacar este problema examinando sistemas nerviosos de organismos más simples. De hecho, han pasado casi 30 años desde que los investigadores cartografiaron las conexiones entre cada una de las 302 células nerviosas del gusano, a ver si lo digo bien, Carnohapititis elegans. Y sin embargo, el diagrama de los cables de este gusano no suministraron o no proporcionaron una comprensión de cómo estas conexiones dan lugar a, incluso, comportamientos tan rudimentarios como la alimentación o el sexo. Lo que faltaba eran datos relativos a la actividad de las neuronas en comportamientos específicos. Bueno, pues a esas cosas, en organismos más complicados que este gusano, y teniendo en mente lo que tenemos aquí dentro, el cerebro de los humanos, pues es a lo que se dedica Rafael Yuste. Yo he leído en algún lugar que los tres grandes retos que se encuentran los científicos tienen entre sí desde hace mucho tiempo es el origen del universo, el origen de la vida y el origen del cerebro. Yo no creo que jamás seremos, creo que nunca podremos entender el origen del universo. Me parece que somos darwiniano como soy, yo creo que Rafael debe ser algo así parecido. Somos parientes de, pongamos, la lombriz de tierra, el último empeño de Charles Darwin. A la lombriz de tierra uno más uno igual a dos le debe pasar, le debe parecer incomprensible. Bueno, pues a nosotros, el origen de la vida, sí, eso, si no, ya hemos hecho bastante. El origen del cerebro yo creo que también, otra cosa yo creo que es más difícil. Además el cerebro también es un órgano que ha evolucionado y tenemos aquí dentro muchos restos de cómo ha ido cambiando. Pero es más difícil explicar cómo funciona que cómo ha llegado a ser lo que es. Yo, hay tantas cosas que hablar sobre el cerebro que no sé si nos dará tiempo. He pensado y lo anuncio ya de entrada. Vamos a, voy a empezar preguntándole a Rafael, que es el que va a hablar. Esto es mi intervención más extensa, no se asusten. Algunas cuestiones del cerebro. También de Cajal, no solo no es porque fuese español, eso en ciencia no es importante, sino porque es, sin duda alguna, el único científico español, desde luego que pertenece al reducido club de los grandes de la historia de la ciencia y que además su obra es muy citada todavía en el ámbito de las neurociencias. Luego sobre el proyecto Brain hablaremos, como ejemplo además de interdisciplinaridad, de la inteligencia artificial, de la ética, el derecho, los neuroderechos, las leyes, para terminar con la realidad virtual que acaso son los sueños. En lo que se refiere a, vamos a empezar, al cerebro, yo quería preguntar a Rafael cómo lo entiende el cerebro y de paso si cerebro es igual a mente o no es lo mismo. Desde luego no existe mente sin cerebro, pero yo tiendo a pensar, no lo sé, que el cerebro es algo más que la mente. Y que son también los pensamientos, los sueños, los dejamos para el final. ¿Cuál es tu idea de todo esto? Bueno, antes de entrar en tema yo quería decirles a todos ustedes que estoy feliz de estar aquí, que le agradezco a Caja Canarias y a Álvaro Arvela que nos haya invitado. Y estoy también particularmente feliz porque me siento que aquí estoy jugando en casa. Yo tengo sangre de Canaria, mi abuela era de la isla de La Palma de Reña Alta y tengo aquí a gran parte de la familia que se vinieron todos para Santa Cruz y a Tenerife y estoy muy orgulloso de estas raíces. Y volviendo un poco a la pregunta que me has hecho, el cerebro, yo y hablo representando a un grupo de gente, porque los científicos no trabajamos juntos, somos una red que se extiende por el espacio y el tiempo. Y de hecho nos tratamos unos a otros con absoluta igualdad y tratamos a la gente que se ha muerto como si estuviesen vivos y tenemos en mente a los que vienen detrás. Y somos un grupo de gente que no pertenece a ningún país, somos una red internacional que trabajamos para el bien de todos, para avanzar el conocimiento. Entonces yo, hablando como neurobiólogo, como un miembro de esta red, les diría que tenemos la absoluta convicción de que vamos a entender cómo funciona el cerebro, porque el cerebro es un órgano más del cuerpo y la medicina y la ciencia desde el Renacimiento, poco a poco ha ido entendiendo todas las partes del cuerpo. Ahora, hemos llegado hasta la nariz, de ahí para arriba todavía no hemos llegado, pero lo de la nariz para abajo empezamos a entender con suficiente precisión como para poder curar enfermedades, para poder predecir qué va a ocurrir cuando cambia el sistema o el órgano, aunque no tenemos todas las enfermedades bajo control, pero el progreso de la medicina ha sido una prueba del progreso de la ciencia, que esto se conoce. Y nos queda el cerebro, que yo lo estoy completamente de acuerdo, es como el gran desafío de la ciencia del siglo XXI, es la única parte del cuerpo que no entendemos y resulta que es la parte más importante. ¿Por qué? Porque genera la mente. Y los humanos somos una especie mental, somos mamíferos, animales mamíferos, pero somos precisamente una especie cognitiva. Todo lo que hacemos en la vida, todo tiene que ver con la mente, con actividad mental, los pensamientos, el comportamiento, la memoria, las emociones, la imaginación, todo no sale de la nada, sale del cerebro. Y eso se sabe desde hace mucho tiempo. Empezaron los egipcios en dar la pista que cuando tenían un daño en el cerebro había problemas mentales. Y en los últimos 200 años ya el argumento es absolutamente infalible. Todas las actividades mentales y cognitivas surgen del cerebro. Y si abres el cerebro y miras lo que hay, hay 100.000 millones de neuronas conectadas entre sí, disparando de una manera que todavía no hemos podido descifrar. Pero la mente humana es el resultado de todos estos circuitos neuronales que están activándose y desactivándose. Entonces, yo para mí, las dos afirmaciones que haría es que el cerebro se va a entender, no hay ninguna razón por la cual no vamos a poder entender el cerebro. Si hemos entendido todas las partes del cuerpo y esto lo ha generado la evolución, pues con las mismas, el mismo método que ha sido exitoso en otras partes, tendrá que ser exitoso ahora. Y la segunda cosa que diría es que la mente humana es la actividad cerebral, que surge de la actividad cerebral. Y por eso es tan importante entender el cerebro para la humanidad, porque si lo piensan, si entendemos cómo funciona el cerebro, entenderemos cómo surge la mente humana y nos entendemos a nosotros mismos por fin, los humanos. Ahora mismo tenemos una idea de quiénes somos basado en unas teorías y unos prejuicios que hemos heredado de generaciones anteriores en el que ves cómo se comporta un humano y dices, ah, pues las personas somos así, tenemos estas propiedades, pero en realidad no sabemos quiénes somos. Y si entendemos el cerebro vamos a ver por fin quiénes somos. ¿Qué es eso de la mente? ¿Qué es eso de las ideas? ¿Qué es la imaginación? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la percepción, el comportamiento, las emociones? Todo eso lo vamos a entender científicamente. Entonces, en el momento que lo veamos delante de nosotros, diríamos, ah, ya, esto es lo que somos nosotros. Y yo pienso que eso será como un giro de su vida en la cultura, en la humanidad, porque será como un nuevo renacimiento. Tú tienes esperanzas en tu vida, de ver esas respuestas. Bueno, yo tengo la, quizá un poco ingenuo, ¿no? Pero si miras la historia de la biología, por ejemplo, la genética, antes del modelo de doble hélice del ADN se sabían muchísimas cosas de cómo se heredaban los caracteres físicos a través de la genética, pero no se sabía cómo, ¿no? Y era como un puzle con muchas piezas encima de la mesa, pero no estaban encajadas. Y de repente surge el modelo de la doble hélice y de repente todas esas piezas encajan. Y lo que parecía complicadísimo es simplísimo. De hecho, era la típica situación donde todo el mundo debió pensar, pero cómo no se me había ocurrido a mí. Porque era una solución elegantísima, simple, y está en el centro de toda la biología desde que surge la vida. Entonces, yo tengo un poco la intuición que va a ser lo mismo con el cerebro. Ahora mismo, sinceramente, no entendemos cómo funciona el cerebro. No podemos curar ninguna enfermedad mental y prácticamente ninguna de las enfermedades neurológicas. Es peor. No sabemos qué les pasa a los pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades mentales, lo que llamamos los médicos la patofisiología, la fisiopatología, que es un poco el descifrar qué es lo que ha ocurrido en un paciente. Pues eso no se sabe en las enfermedades mentales, por ejemplo, y en prácticamente muy pocas de las neurológicas. Entonces, tenemos una situación de gran ignorancia. Pero es como tenemos, sabemos muchas cosas. Están como todas las piezas encima de la mesa, ¿no? Y nos falta la pieza central, que yo espero sea una cosa simple. Y lo digo no por decir, sino porque si miras a la biología, la evolución siempre funciona de la misma manera. Son al centro de los mecanismos, son siempre cosas muy simples, pero la evolución es muy conservadora. Y si algo funciona, lo repite hasta el final, ¿no? Entonces, ha debido ser una especie de doble hélice, pero que tiene que ver con los circuitos neuronales. Evidentemente no va a ser una hélice, ¿no? Y si podemos descifrar eso, y eso espero verlo yo, espero que en algún sitio del mundo alguien de esta red que les estoy contando diga, esto es así, ¿no? Y en el momento que eso ocurra, todo el mundo dirá, ahí va, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? Lo que dices ahora me recuerda a uno de mis héroes científicos, un físico claro, Paul Dirac, uno de los creadores de la física cuántica, de la mecánica cuántica, él defendía que las leyes de la ciencia, de la física, estaba pensando, pero lo extrapolaba a toda la ciencia, deben ser simples. Y además, él igualaba simplicidad con belleza. A él le funcionó, ciertamente. Lo que pasa que, claro, encontramos en... Es posible, como dice Rafael, que de alguna manera, pues lo fundamental sea simple. Pero no es seguro, si miras ahora, por ejemplo, claro, Max Perú, un tipo al que tú conociste, efectivamente, pues empezó mucho antes que Crick y Watson a utilizarla, a pensar en cuáles son los modelos de una sustancia, pero eligió la hemoglobina. Y la hemoglobina que lo resolvió, su estructura cristalina molecular en tres dimensiones, después de Watson y Crick, es tremendamente complicada y, sin embargo, desempeña un papel muy importante. No pensaba sacar esto todavía, pero lo que acabas de decir me da pie a una pregunta que tiene que ver con el cerebro de sus misterios. Porque, claro, normalmente se dice en el cerebro, cuando lo comprendamos, pues sabremos resolver las enfermedades mentales, incluso también, pues emociones, entenderemos, etcétera, etcétera. Voy a ponerte el caso de las matemáticas, que es una creación del humano. Yo admiré mucho a Oliver Sack, el neurocientífico, en su famoso libro... Yo le conocía... Le conociste, debía ser un personaje, ciertamente. De hecho, era una persona maravillosa, pero... No sabía de neurociencia. Te ponía... Te dormías cuando hablabas. Escribía, mejor. Con todos los respetos a... No, no, no. A Oliver Sack. Muchas veces es un problema, espero que no se oye uno de esos casos. En unos casos es preferible leer lo que escriben a escuchar en primera persona. Pero en su famoso libro, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, uno de los casos que explica, que describe, es el de... Creo que eran dos autistas, dos gemelos autistas. Si no eran autistas, pues... Y entonces, él observó, estudiándolos, que, bueno, pues que en algún momento se reunían los dos y empezaban a decir cifras muy grandes. Y que uno decía a uno, el otro le contestaba a otro y se les veía feliz y además un diálogo. Se le ocurrió en un momento determinado, a lo mejor son números primos. Se le ocurrió a Sack. Fue a su casa, cogió un libro de una tabla de números primos y otro día, pues, estaban sentados allí los gemelos, se metió entre medias y uno dijo una cosa, él dijo otro, los gemelos, un número primo, claro, que miró así. Entonces, intervino en esa discusión. A mí me maravilla, me maravilla. Esa facultad que yo identifique, que está claro, por ejemplo, Ramanujan, el famoso Ramanujan, el indio, que no tenía una educación formal, pero era capaz de ver las matemáticas en su cerebro. Entonces, ¿cómo, ya que estamos en esto y antes de pasar a otras cosas, la matemática es una disciplina muy especial que además no necesariamente tiene correlato con la experiencia, aunque puedas decir, sí, uno, dos, tres, contar, etcétera, etcétera, pero va más allá. Y en ese sentido, pues, carece de uno de los filtros, podríamos decir así, que el cerebro, utiliza, que es contrastar con lo que está en nuestro entorno. Sí. Mira, esto es una de las preguntas más fundamentales de la filosofía de la mente y es lo que llamaba Kant, lo sintético a priori. ¿Cómo tenemos en nuestro cerebro conocimiento, como puede ser matemático, que no lo hemos adquirido de fuera? Y este conocimiento no son cosas inventadas. Las chequeas y son correctas. Si puedes utilizarlas, predecir el mundo. Y si no hemos conocido el mundo, ¿cómo podemos nosotros saber desde dentro cómo es el mundo? Entonces, ahí en la filosofía occidental hay dos soluciones a este problema. Los empresistas británicos, Locke y Hume, y Burke Barclay, decían, la solución es porque el cerebro, la mente humana, es un reflejo del mundo. Nosotros aprendemos todas las cosas y aunque nos parezca que sabemos matemáticas, en realidad las hemos aprendido de una manera intuitiva. Y Kant dijo, no, 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 es al contrario. El mundo es el reflejo de la mente. Entonces, según Kant, es un poco lo que veníamos hablando antes en el coche, lo que hace el cerebro es generar el mundo. En el sentido que nosotros, estoy hablando según un punto de vista kantiano, vivimos en un mundo que creemos que es real, pero en realidad está todo inventado por nuestro cerebro. Entonces, desde ese punto de vista, vivimos en una realidad inventada y cada uno de nosotros vivimos en un mundo distinto. Ahora, cuando estamos despiertos, esa realidad virtual se acomoda al mundo exterior a través de los sentidos y así encaja, porque si no encajase estaríamos todos locos o la evolución no se hubiese eliminado porque no hubiésemos podido sobrevivir. Pero cuando estamos durmiendo, esta realidad virtual no está ajustada al exterior y ahí es cuando tenemos los sueños. Entonces, según ese punto de vista, estamos siempre soñando. cuando estamos despiertos estos sueños los ajustamos a la realidad. A veces, a veces no. Tú puedes estar pensando en una cosa y cuando estás conduciendo el coche o puedes delirar, puedes imaginarte cosas, puedes tener alucinaciones. A veces no están encajadas con la realidad, pero en general sí. Y además ese encajamiento es muy bueno porque para eso la evolución llevamos 100.000 años de los humanos y 700 millones de años de animales que tienen cerebros para ajustarlo. Pero esa sería la respuesta kantiana a esta pregunta que es una pregunta fundamental de la que todavía resuena, como veis, está sin resolver. Los neurobiólogos llevamos los últimos 20 años encontrando cada vez más evidencia de que Kant tenía razón, de que el cerebro, primero, está siempre encendido. Esto que igual han oído decir de que solo utilizamos el 10% del cerebro, completamente mentira. Utilizamos el 100% todo el tiempo. estemos despiertos o estemos dormidos. Y eso encaja muy bien con que el cerebro está siempre generando algo. Y luego hay muchos otros datos que me puedo explicar, lo puedo explicar después, que empiezan a parecer muy kantianos, como si en realidad el viejo profesor Kant tenía razón, que la mente es una... Hay muchos conceptos que son muy importantes para nuestra vida, que en realidad podemos demostrar que son inventados. Un ejemplo es el dolor. Todo el mundo sabe lo que es el dolor, lo sufre. Bueno, pues saben ustedes que hay pacientes que les... amputados, que les falta un brazo, una pierna, y tienen dolor en el brazo amputado. O sea, el brazo ya no existe y les duele el brazo que no existe. ¿Por qué? Porque eso está generado en el cerebro. Es un concepto kantiano. El color es otro ejemplo. El color, sabemos cómo funciona el color, la percibida de color, y no existe en el exterior, está generado dentro, ¿no? Estás diciendo que la memoria es un a priori, de alguna manera se puede entender en base a las ideas de Kant, porque claro, supongo que intervienes y te falta el brazo, pero sientes dolor es porque de alguna manera está enquistado en tu cerebro la idea de que tienes un brazo, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. La memoria sería parte de esta realidad virtual que la armas con memorias, con conceptos, con memorias, con ideas que a veces tienen relación con el exterior, a veces no. es una manera de pensar distinta a la mayor parte de los investigadores, ¿no? Pero nosotros estamos encontrando, como digo, evidencia kantiana y hay gente también que dice, por ejemplo, Kant propuso que conceptos como el espacio y el tiempo eran inventados, que no existían en el mundo. Pues ya sabes que se equivocó porque él dijo que es la mecánica newtoniana y el espacio es euclidiano, pero la idea está bien. Bueno, yo creo que los físicos están ahora empezando a decir que si el tiempo no existe, el tiempo es un concepto, quizás no es el objetivo de esta conversación que hablemos de física y de física cuántica, pero me parece que es una de las cosas que están discutiendo de física, es cuál es de verdad el concepto del tiempo. en cierto sentido pero o más sencillo o más complicado es uno de los conceptos básicos de la física que al fin y al cabo lo que quiere es explicar cómo cambian las cosas, encontrar regularidades a lo largo de la variación del tiempo, pero el tiempo es un parámetro complicado. Pero efectivamente dejemos eso porque si no... Vamos a Cajal. A Cajal, antes de pasar al proyecto Brain, yo sé que tú admiras a Cajal, me gustaría que nos dijeras algo acerca de tu relación, si de alguna manera ejerció alguna influencia para ti. Yo recuerdo por ejemplo un artículo que escribió autobiográfico Severo Ochoa dijo que él comenzó a estudiar medicina porque quería escuchar las clases de Cajal y que fue para él una gran decepción cuando llegó a la Facultad de San Carlos y vio que Cajal se había jubilado, pero aún así siguió por esa senda. Ese aspecto de tu relación con Cajal y también con su ciencia. Antes me decías durante la mañana, después de que llegases, que bueno, Cajal se equivocó y que una de las cosas, en algunas cosas, porque normalmente se dice Cajal es todavía científico y eso es verdad, más muy citado, sobre todo por los neurólogos. Yo recuerdo en nuestra universidad, Rafael estudió en la Universidad Autónoma de Madrid donde yo enseño, ya no recuerdo el nombre de aquel neurocientífico que vino para que le hicieran doctor Orninscausa, pero sí recuerdo algo que dijo, yo quería venir a España para ir a Petilla de Aragón, porque es donde nació Cajal, que debe ser una aldea ya. Me decías que Cajal, una de las cosas que hacéis vosotros es corregir a Cajal. Sí. Bueno, en esta red de científicos en el mundo nos subimos en los hombros de los que vienen de antes, ¿no? y Cajal ha sido y sigue siendo el neurocientífico más importante de la historia, a mucha diferencia, o sea, no hay nadie de su estatura, ¿no? ¿Por qué? Porque hace más de 100 años utilizando un método, el método de Golgi, empieza a describir las neuronas en el cerebro de las personas y los animales pintándolas y clasificando las neuronas y describiendo por primera vez de una manera sistemática los circuitos del cerebro y fue un avance enorme en la neurociencia. Cajal estaba enfocado, el objetivo de su vida fue entender lo que él llamaba las bases físicas de la inteligencia. Este objetivo es el mismo objetivo que tenemos ahora, que es la mente humana, cuál es la base física de la mente humana. Nosotros tratamos al cerebro como un sistema físico, ahí no hay nada más que física y química. Átomos, moléculas interaccionan entre sí, campos eléctricos, eso se puede estudiar. Entonces Cajal lo quería hacer, pero no tenía los métodos que tenemos ahora. Entonces con los métodos estos de Golgi empieza a describir lo que llamaba las mariposas del alma porque son las neuronas que tienen unas formas preciosas, hablamos antes de belleza, el cerebro está lleno de belleza impresionante, la morfología, la estructura de las neuronas. y Cajal se muere sin poder haber dado con la base física de la inteligencia que es lo que le motivaba a él y se muere un poco amargado y escribe en sus memorias sobre todo porque él estudió la corteza cerebral que dentro del cerebro eso no lo hemos explicado pero la parte más extensa del cerebro de los mamíferos y sobre todo en los humanos es la corteza cerebral. Es lo que tenemos encima que lo tenemos arrugado para que quepa dentro del cráneo porque si no estuviese arrugado el cráneo sería tan grande que no podríamos nacer por el canal pélvico de las mujeres y de hecho incluso nacer ahora los humanos es todavía un problema las fontanelas tienen que solaparse los huesos porque si no no cabe el niño incluso se mueren muchas mujeres de parto bueno ahora ya menos que hay medicina pero han encontrado un fósil hace nada y esta era una mujer muerta de parto o sea es un problema de la naturaleza que intenta expander la corteza cuanto más posible y que nos quepa todavía nada en el cráneo y ahí parece que están la mayor parte de las actividades cognitivas y mentales de los humanos eso lo sabemos por lesiones si tienes un problema en esta parte de la corteza Oliver Sacks te falta una parte de tu mundo de esa te olvidas desconoces como decía Oliver Sacks la cara de tu mujer por ejemplo desaparece de tu mundo eso encaja también con la idea kantiana de que la cara de tu mujer la estás generando tú con ese trozo de cerebro que te falta entonces por eso Cajal dedica la mayor parte de su carrera a estudiar la corteza se muere sin poder entender qué ocurre en la corteza y cómo eso da origen a la mente y escribe unas palabras que dice a las nuevas generaciones que no trabajen en corteza porque son las selvas impenetrables donde muchos investigadores se han perdido y él se lo aplicaba a sí mismo él recomendaba a sus discípulos no entréis ahí en la corteza que os vais a perder igual que me perdí yo entonces eso para que os deis idea de la magnitud de la persona de la magnitud del desafío entender la mente humana la magnitud de la persona como Cajal que a pesar de ser el científico más famoso de España y en la historia de España y en la historia de la neurociencia fracasa él mismo dice que él no ha podido con el problema nosotros que venimos detrás empezando con discípulos de su propio laboratorio un español se llamaba Rafael Lorente de No su mejor discípulo posiblemente empiezan como atraídos como moscas al fuego si te dicen que no hagas una cosa vas a hacerla entonces Lorente y mucha gente incluyéndome a mí a por la corteza llevamos varias generaciones de Cajal a ver si entendemos la corteza es el objetivo central de nuestro trabajo entender la corteza del cerebro las selvas estas de Cajal y decimos bueno ¿por qué se pierde Cajal? ¿qué es el problema? y ahí es donde estamos empezando a pensar de una manera distinta que pensaba él él pensaba que las neuronas individuales eran lo importante él tenía un método de estudiar neuronas de una en una para entender el cerebro tienes que entender las neuronas de una en una y si las entiendes de una en una entenderás cómo funciona la cosa nosotros estamos pensando desde la época de Lorente de los años 20 que el cerebro puede ser un sistema emergente ¿qué queremos decir con un sistema emergente? en ciencia un sistema emergente es un sistema que está formado de muchas unidades y que tienen propiedades en conjunto que por definición no las tienen las unidades individuales un ejemplo clásico el magnetismo en la física tú tienes un imán lo rompes en átomos individuales y los átomos no son magnéticos los pones juntos algo ocurre y el sistema se hace magnético una propiedad emergente vivimos en un mundo de propiedades emergentes las sociedades humanas propiedades emergentes todas por ejemplo ¿qué es la democracia? ¿cada ciudadano tiene democracia? no si coges un ciudadano ¿ese tiene democracia? no ¿pero les pones juntos tiene democracia? pues sí es una propiedad emergente y no son propiedades mágicas dependen de la interacción entre partículas interacción entre ciudadanos interacción entre átomos es muy posible que el cerebro sea la propiedad el sistema emergente por excelencia que la naturaleza la razón por la cual está aumentando el tamaño del cerebro a toda velocidad hasta el tal punto de dañar el nacimiento de los humanos es porque quiere está fabricando un sistema que tiene muchísimas unidades 80 a 100 mil millones de unidades todas conectadas casi todas entre sí que es ideal para generar propiedades emergentes desde ese punto de vista la mente humana serían las propiedades emergentes generadas por las neuronas del cerebro y si eso es así lo peor que puedes hacer es estudiarlas de una en una porque por definición no vas a pillar la propiedad emergente otro ejemplo imagínense ustedes ver una película en una televisión si solo miran a un píxel por mucho que miren a un píxel aunque se pasen toda su vida mirando un píxel nunca entenderán lo que ocurre en la película porque la imagen es una propiedad emergente que depende de la interacción entre píxeles interacción en el espacio en el tiempo en el color y una vez que ves las interacciones entre los píxeles te das cuenta esta es la imagen de una persona y con eso ya entiendes lo que ocurre estamos estudiando el cerebro desde los tiempos de Cajal mirando a la pantalla de píxel a píxel de un píxel en un animal o en una persona y correlacionando esa información con el comportamiento del animal o el estado mental de la persona y luego comparando esos datos con otro píxel otra neurona de otra persona de otro animal claro ahí nunca nos vamos a enterar entonces la idea volviendo un poco al comienzo de la conversación que lo que nos falta en la neurociencia es que nadie ha visto la pantalla entera igual tú miras la pantalla entera y es muy simple y eso es una cosa que precisamente Cajal nunca pudo hacer porque las técnicas que tenía eran de neurona individual y ya cerrando un poco la reflexión nosotros no somos mejores de los que vinieron antes no somos más inteligentes que ellos la razón por la cual la ciencia avanza es porque tenemos mejores métodos podemos ver cosas que no vieron ellos porque no tenían las técnicas que tenemos nosotros y este es un buen momento para hablar del proyecto Brain el proyecto Brain en realidad son unas siglas Brain que corresponden traduciendo al castellano investigación del cerebro a través del avance de neurotecnologías innovadoras el proyecto Brain es muy posible que ustedes lo hayan oído hablar de él digamos que es el sucesor en lo que se refiere a gran ciencia en el ámbito de las ciencias biomédicas de la ciencia pero en este caso de la biomedicina el sucesor aunque sea muy diferente del proyecto Genoma Humano el proyecto Brain lo presentó mi Rafael estaba allí el presidente Obama en 2013 y básicamente pues su función es desarrollar las técnicas necesarias para registrar la actividad completa del cerebro es un proyecto es un macro proyecto que ejemplifica una característica de la ciencia contemporánea que algunos todavía no los científicos que están en las fronteras no han asumido por ejemplo mucha de la instrucción de la educación que se ofrece en nuestras universidades está parcelada no es no obedece a ese principio de la interdisciplinaridad yo tengo aquí una copia del artículo que yo le decía a Rafael hace poco que creo que será un artículo recordado en los anales de la historia de la ciencia se publicó en la revista Neuron en 2012 el proyecto de la actividad de un mapa de la actividad del cerebro y el reto de la conectómica funcional pero lo que me interesa de entrada destacar antes que Rafael nos hable de él está firmado por seis investigadores y ahí si miramos los créditos uno trabaja en la división de ciencia de materiales y en el departamento de química otro en el departamento de genética otro en un instituto de cerebro y de la mente otro en un instituto de nanociencia y en el departamento de física física aplicada y bioingeniería y bueno Rafael en un departamento de ciencias biológicas para entender el cerebro en un proyecto como este que hace hincapié sobre todo en desarrollar técnicas pero tecnologías es fundamental la reunión de personas con diferentes habilidades yo le quería pedir ahora a Rafael y usted que nos explique un poquito el proyecto y también la situación actual uno de los problemas con la interdisciplinaridad es precisamente mantener con un proyecto común que obedezca a un proyecto común a unas metas comunes personas grupos con diferentes habilidades científicas y no sé si bueno si han pasado ya casi seis años desde que Obama lo presentó si ese propósito que está tan maravillosamente descrito en este artículo de Neuron pues se ha mantenido también ya que estamos en eso que nos hable un poquito de la financiación si los propósitos iniciales de hacer de este uno de los grandes proyectos del siglo veintiuno en ciencia un proyecto además yo recuerdo porque vi esta pues en youtube en algún lugar la presentación de Obama que hacía hincapié además esto fue una de las raras ocasiones en que algo que tiene que ver con la ciencia aparece en las primeras páginas de los periódicos aquella presentación Obama hablaba pues de lo que Rafael nos ha dicho al principio lo que esto puede significar para curar algunos males como pueden ser incluso el Alzheimer depresiones etcétera etcétera bueno descríbenos un poco este háblanos un poquito de este proyecto yo no quiero que ya sé que podías dar 20 conferencias pero todavía nos queda para otras cosas bueno todo esto tiene que ver con lo que comentaba antes de las propiedades emergentes si pensáis que el cerebro es como una pantalla de televisión lo que hay que hacer es ver todos los píxeles y este argumento se lo hicimos al presidente Obama tal cual y una serie de reuniones de seis reuniones durante año y medio fuimos invitados a la Casa Blanca a desarrollar este argumento y propusimos que necesitábamos técnicas para medir la actividad de todas y cada una de las neuronas de un cerebro de un cerebro de un animal de laboratorio por ejemplo o en el caso del humano que ya son números astronómicos pues quizá no todas las neuronas del cerebro del humano pero todas las neuronas de un área cortical de un paciente que tenga un problema mental por ejemplo entonces si estáis de acuerdo con eso ¿cómo se desarrollan técnicas? no van a salir así del aire atrayendo a la neurociencia a las ciencias físicas los físicos ingenieros matemáticos químicos porque las ciencias físicas entre otras cosas tienen una metodología muy desarrollada esto es lo mismo que hicieron los genéticos con el proyecto del genoma a mano el genoma a mano llegaron a una conclusión que había que secuenciar todo el genoma era un poco por la misma razón porque por las propiedades emergentes vamos a ver por primera vez toda la pantalla en este caso la pantalla del genoma y llevaron a la genética físicos químicos matemáticos 15 años de financiación 3.000 millones de dólares y el genoma a mano fue un éxito esplendoroso se acabó antes de tiempo revolucionó la genética y está revolucionando la medicina y ha generado una cosa que no se esperaban un campo de la economía que por cada dólar que se invirtió en el genoma a mano ha habido un beneficio económico 15 años más tarde de 124 dólares o sea se ha multiplicado la inversión inicial por 124 este es el campo de la bioingeniería de la 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 medicina personalizada todo eso sale del genoma a mano pero sale directamente del genoma a mano entonces Obama primero le cogió nuestro proyecto le cambió el nombre porque siendo el presidente de Estados Unidos le cambió el nombre de las cosas y puso su propio nombre le puso el nombre de Brain el Obama Brain Project para lo identificase la gente con él nos pareció fantástico le dimos la antorcha todo tuyo y convenció al Congreso de Estados Unidos con apoyo de los dos partidos que esto era una inversión económica dice miren lo que ha pasado con el genoma a mano si quiere la biotecnología si queremos ser los líderes en el futuro en Estados Unidos tenemos que invertir aquí porque surgirá la neurotecnología por cierto está empezando a surgir ante ayer Facebook compró una compañía de neurotecnología por mil millones de dólares o sea esto ya empieza a moverse en ámbito económico entonces el Congreso de Estados Unidos hasta hoy con apoyo de los partidos dan dinero una partida anual al proyecto del cerebro el Brain que va a tardar 15 años el presupuesto final se espera que sean alrededor de 6 mil millones de dólares el doble del genoma a mano aunque con la inflación serán posiblemente parecidos de tamaño y para que se haga una idea ahora mismo hay 500 laboratorios en Estados Unidos y en el mundo trabajando en desarrollar métodos para poder ver la pantalla entera de televisión no solo para verla sino para poder cambiar la actividad de neuronas o sea son herramientas tanto de lectura de actividad neuronal para descifrar lo que ocurre para verlo por primera vez y para manipular esta actividad neuronal para poder cambiarla porque si tenemos un paciente que tenga por ejemplo una esquizofrenia o una depresión y le mapeamos perfectamente todas las neuronas de su cerebro durante los ataques esquizofrénicos pues muy bien pero al pobre paciente no le ayudamos nada hay que entrar ahí a cambiarle las cosas recanalizar la actividad anormal por ejemplo entonces necesitamos herramientas de manipulación de actividad por razones científicas y por razones médicas y esto va adelante llevamos ahora cinco años de proyecto cada vez se desarrollan mejores técnicas hemos empezado a mapear completamente la actividad de los cerebros más simples de la evolución animales que tienen cerebros con cientos de neuronas estos ya se están mapeando completamente puedes ver la actividad de todas las neuronas cuando el animal se comporta y sabéis que pues como decíamos antes resulta que incluso los animales tan simples como pueden ser los nidarios que son medusas anémonas de mar corales las hidras la actividad neuronal las neuronas funcionan en grupo es precisamente confirman la sospecha de que esto es un sistema emergente hay grupos de neuronas que se activan conjuntamente las neuronas no disparan cada una por su lado es como un grupo de amigos que van todos al mismo bar pues igual estas hacen siempre todo lo que hace el grupo y esto se espera que en los próximos diez años vayamos subiendo en la escala evolutiva se mapeen los cerebros cada vez más sofisticados y el objetivo pues eso llegar al cerebro humano para empezar a entender qué es lo que ocurre y cómo surge la mente cómo es que es la mente humana el proyecto del de Brain de Obama por cierto mis reuniones en la Casa Blanca fue una de las experiencias más impresionantes que he tenido en mi vida con el equipo de ciencia del presidente Obama porque en ninguna de estas reuniones se puso un argumento encima de la mesa que no fuese un argumento limpio para ayudar a la humanidad de hecho la reunión clave ocurrió en agosto del 12 en la semana después de que Estados Unidos colocase el rover en Marte y no sé si os acordáis pero fue espectacular mandaron ahí al rover el cohete bajó el aterrizaje perfecto y sale ahí el coche por Marte como si estuviese aquí andando por Santa Cruz increíble y esta reunión en la Casa Blanca reunimos una mesa seis personas tres de su lado y tres del nuestro y tenían una mesilla como esta con un modelo una maqueta del rover y empieza los de la Casa Blanca el director del programa de ciencia y tecnología al equivalente al ministro de ciencia dice esta ha sido una buena semana para nosotros hemos colocado este cacharro en Marte vamos a hablar del cerebro si podemos colocar este cacharro en Marte ¿por qué no podemos entender qué ocurre en un esquizofrénico? ¿qué les pasa a ustedes a los neurobiólogos? ¿qué necesitan? ¿por qué no pueden entender lo que ocurre en el cerebro? díganoslo y no piensen en ustedes ni en sus universidades ni en sus países piensen en el mundo que nos miren desde el futuro diciendo esta es la generación que resolvió el cerebro igual que nosotros miramos a la generación que puso una alombra a la luna o sea con esa perspectiva histórica se movía la administración de Obama y por esa razón hicieron esta inversión que esperamos nos permita vamos a ver estas herramientas que se desarrollaran se están desarrollando de por sí no van a resolver el problema no nos van a dar la solución como funciona el cerebro pero serán necesarias para que alguien en algún sitio del mundo igual aquí en Canarias vea esos mapas y diga ah esto es lo que es pero se mantiene la coordinación necesaria entre los diferentes grupos bueno ahí la respuesta es no y ahí tengo un poco la decepción de que el proyecto nuestro inicial era un proyecto en el cual proponíamos la creación de grandes centros de investigación igual que se hicieron en el genoma a mano se hicieron los centros de genómica que eran laboratorios donde trabajaban pues cientos de personas venidas de muchos campos de la física de la química de las matemáticas y fueron en estos centros donde se generaron las herramientas la tecnología para secuenciar el genoma a mano entonces nosotros copiando este modelo y copiando el modelo de las ciencias físicas de los aceleradores de partículas de la astronomía los telescopios en este en el siglo XXI si tú eres un astrónomo no tienes un telescopio en tu casa no tú perteneces a un grupo de gente entre todos que es un grupo de gente internacional entre todos tiene un telescopio fantástico aquí en la isla de Tenerife o en La Palma y tú vas a ese telescopio a utilizar tomar los datos y nosotros propusimos de hecho el modelo nuestro se llamaban los observatorios cerebrales en vez de un observatorio astronómico para mirar las estrellas un observatorio cerebral para mirar el cerebro y era un modelo parecido pues al rock de los muchachos tener un equipo en algún sitio del mundo o de Estados Unidos donde se armen estas herramientas tan sofisticadas con láseres que pueden ser tan grandes como esta estrado por ejemplo que no se lo puede permitir un laboratorio individual y con estas herramientas se conjunte se centre se cristalice el proyecto Brain esta era parte de nuestra propuesta no la hicieron al comienzo decían que no había suficiente dinero para hacer estos observatorios nosotros dale que te dale escribimos artículos en revistas científicas en revistas como en Economist pasan los años este año ha habido una revaluación ahora que la financiación son 500 millones de dólares al año pues son ya palabras mayores hay una revaluación de cómo se hace en los próximos 10 años el proyecto Brain entonces a pesar de que yo no estoy involucrado nosotros fuimos los impulsores pero esto una vez que pasó en manos de Estados Unidos nos retiramos de hecho nos disolvimos la noche anterior que hizo Obama la conferencia de prensa y como ocurrió en la época de de Pascua llamamos esa cena la llamamos la última cena entonces desde la última cena no nos hemos coordinado pero este año pidieron opiniones abierto a todo el mundo de que había que hacer en la próxima fase el proyecto de Brain yo mandé mi cuartilla diciendo lo que hay que hacer es un observatorio cerebral y han decidido no hacerlo con lo cual he perdido la batalla me ha defraudado el proyecto de Brain sigue adelante hay 500 laboratorios cosas buenas se hacen y se harán más pero no de la manera original que habíamos planteado nosotros bueno vamos a pasar a otra cuestión que en realidad es una consecuencia o uno de los apartados de este proyecto la inteligencia artificial cito de lo que tú mismo has dicho en una en una entrevista yo a veces me río yo Rafael Yuste me río cuando hablamos de inteligencia artificial si no sabemos lo que es la inteligencia natural más que de inteligencia artificial yo hablaría de algoritmos de optimización que algunos esto es lo importante lo que viene ahora que están algunos están basados en los modelos de circuitos neuronales de los años 60 están imitando algo que ya hemos descartado en la neurociencia y a pesar de todo les ha estado funcionando muy bien lo lógico es que cuanto más aprendamos sobre el cerebro mejor van a funcionar los algoritmos de aprendizaje de las máquinas bueno desde ese punto de vista no me extraña lo que tú has dicho antes que desde ayer Facebook comprase una compañía de neurocientífica porque bueno esto es probablemente una de las maneras de avanzar en el campo de la inteligencia artificial un campo que como se está hablando desde hace ya tiempo pues va a cambiar nuestras vidas las está cambiando literalmente no solo en lo que se refiere al mercado de trabajo las oportunidades qué tipo de empleos serán más accesibles para los humanos de carne y hueso sino también pues intervendrán en nuestras costumbres en nuestros modos de vida en definitiva bueno dinos algo acerca de cómo ves lo de bueno hay hay dos dos cosas una es esto que acabas de decir que la inteligencia artificial depende de una manera troncal de los algoritmos que se están extrayendo de cómo funciona el cerebro y imaginaros cuando sepamos cómo funciona el cerebro la inteligencia artificial que tenemos ahora pues será muchísimo más potente pero luego está el otro lado y es que parte de la y esto tiene que ver muchísimo con el proyecto de Brain y con estas ideas que hemos discutido ahora si seguís el razonamiento que os he hecho vamos a entender cómo funciona el cerebro vamos a poder descifrar la mente humana empezamos a hacerlo de una manera muy primitiva y estamos empezando a descifrar la mente de los animales y con el desciframiento tenemos la oportunidad de manipular la actividad cerebral de los animales y de las personas y alterar las capacidades cognitivas y mentales de los animales y de las personas esas cosas van de la mano conocimiento te permite manipular el sistema el conocimiento en principio es neutro se puede utilizar para bien y para mal las mismas técnicas que nos van a permitir mirar la actividad entera del cerebro se puede utilizar para descifrar esa actividad y poder descubrir qué es lo que está pensando la persona o el animal y no es ciencia ficción lo estamos haciendo ya en animales estaba comentando antes en el coche cómo podemos en la parte visual de la corteza de un ratón podemos empezar a descifrar y adivinar lo que está viendo simplemente con leerle las neuronas de la corteza visual del ratón y más aún podemos manipular la actividad activar cierto grupo de neuronas y hacerle creer al ratón que ha visto algo que no lo ha visto se le estamos metiendo en su cerebro percepciones artificiales esto ya se puede hacer en ratones si seguís la línea hacia el futuro pues evidentemente diréis bueno aquí vamos a acabar con los humanos entonces precisamente por estas razones gente como nosotros que estamos involucrados en desarrollar herramientas en descifrar la corteza cerebral en poder entender las bases físicas de la inteligencia estamos dándonos cuenta que hay que regular todas estas tecnologías y sobre todo con lo que viene la inteligencia artificial porque las compañías tecnológicas lo que quieren su objetivo es conectar el cerebro a la red ahora mismo estamos conectados a través de los teléfonos móviles con lo cual tienes que utilizar los dedos para meter información y las sacas con tu sistema visual viéndolo ¿no? por la pantalla pero esto el ancho de banda que llaman los ingenieros es muy bajo depende de los 10 dígitos entonces lo ideal de hecho los ingenieros de inteligencia artificial llaman a los teléfonos móviles prótesis blandas lo que quieren es una prótesis dura que te conecte directamente de tu cerebro a la red y lo estamos empezando a ver no es ciencia ficción la razón por la cual Facebook ha comprado esa compañía es porque quiere desarrollar interfaces cerebrocomputadoras que son lo que significa son métodos de registrar la actividad neuronal de una persona y conectarla a la red conectarla de ida y vuelta un ejemplo que visteis es las gafas Google es un aperitivo de lo que viene que te permite conectar a la red de una manera sin utilizar los dedos de una manera quizá más rápida a base de ver pero claro el objetivo fundamental final es hacerlo directamente del cerebro para qué vas a utilizar la visión en los dedos si puedes ir directamente a entrar y salir entonces ahora mismo se están fabricando este tipo de prótesis que son invasivas en este momento las prótesis necesitan neurocirugía las implantan pero alguna de estas son inalámbricas con lo cual puedes tener el chip metido ahí y te lo lees y lo activas desde fuera pero el objetivo más ambicioso es que sean prótesis no invasivas por ejemplo esto es de Facebook una de las cosas que quieren hacer es un programa que lo llaman de thought to text que significa del pensamiento al texto que puedas escribir en una computadora una pantalla sin utilizar las manos simplemente pensando te pones un casco que no es invasivo que te lee la actividad cerebral de una manera óptica con espectroscopía de infrarrojos y a base de un entrenamiento puedes pensar en una palabra y se escribe entonces esto ya sería una manera no invasiva una prótesis una interfaz cerebro-computadora no invasiva que te conecte directamente a la red entonces hay un grupo de nosotros y ahí somos un grupo de 25 personas que venimos de muchos campos de la neurociencia de la clínica de la inteligencia artificial de representantes de los proyectos del cerebro de todo el mundo porque no hemos hablado de esto pero el proyecto cerebro de Obama ha sido como una bola de nieve que ha generado unos proyectos similares incluso más grandes en China en Japón Corea Australia Israel Canadá y en Europa hay otro proyecto que empezó más o menos a la vez del de Obama o sea que estamos hablando de un proyecto de cerebro mundial igual que el proyecto de germán fue mundial entonces toda esta gente son parte de un comité de 25 que nos reunimos hace dos años en Nueva York en la Colombia y propusimos unas reglas éticas para el desarrollo de estas neurotecnologías y de la inteligencia artificial desarrollo y aplicación si esto es lo que ya quería para como el último tema la ética es uno de los de los temas que ahora te preocupan y a los que dedicas algo de tu tiempo de nuevo te cito una persona en mi situación que ve venir lo que lo que viene tiene la responsabilidad de levantarse y decir señores tenemos que hacer algo y si no lo hacemos nos va a traer problemas sociales estas técnicas van a tener tanto poder como para leer o interferir la mente humana es Rafael Yuste el que decía esto tú estás defendiendo ya lo has introducido el establecimiento de códigos de neuroderechos por ejemplo pues has mencionado entre ellos que yo sepa la privacidad mental el derecho a la identidad que el yo no se disuelva en la red entendiendo lo que acabas de decir pues lo hace trivial de comprender el derecho al libre albedrío el derecho al libre acceso a las tecnologías esto bueno me decía yo no lo sabía hace un rato que en Chile el Senado ya ha propuesto una enmienda a la constitución para incluir algunos de estos neuroderechos explícanos dinos algo acerca de esto vale entonces si seguís el razonamiento de esta charla el cerebro genera la mente humana no entendemos cómo funciona el cerebro no entendemos la mente humana es un problema técnico necesitamos mejores técnicas Obama con el liderazgo de Obama y todo el mundo estamos en una carrera de fabricar estas técnicas esto te permite leer la actividad descifrar la mente humana para bien y para mal y manipular la actividad para bien y para mal puedes curar a un paciente o cambiar el comportamiento de una persona esto ocurrirá lo estamos haciendo ya en animales entonces esto abrimos la caja de la mente humana a la desciframiento y manipulación entonces tenemos que hacerlo de una manera que encaje con los valores de la sociedad y esto como resulta que el cerebro no es un órgano cualquiera es el órgano que genera la mente y la mente es lo que nos define como seres humanos estamos hablando de cambios potenciales en la definición de lo que es un ser humano nuestra propuesta va dirigida a los derechos humanos porque la declaración universal de los derechos humanos del 48 define mejor que en ningún otro documento que es un ser humano y es un documento que a pesar que no esté de acuerdo no se respete en todas partes del mundo se respeta en mayor parte del mundo es yo creo la única trozo de papel que la mayor parte de los humanos estamos de acuerdo en eso y quizá en el fútbol quizá pero en términos de quiénes somos como especie dónde está escrito mejor que nada es en esta declaración y por eso queremos añadir a la declaración universal cinco derechos nuevos que son los que has mencionado que los llamamos neuroderechos en realidad son como derechos cerebrales que protejan a la ciudadanía de potenciales abusos de tecnologías de neurotecnología y de inteligencia artificial o sea lo que queremos es canalizar que el crecimiento de esta revolución tecnológica que nos viene se canalice para el bien y esto es el primero si quieres podemos explicarlos con más detalle pero tiene relación directamente con la posibilidad de leer la mente y manipularla entonces lo que queremos es preservar ese centro que define lo que es una persona que tiene que ver con la privacidad de tus pensamientos tus pensamientos son tuyos tu mente es tuya eso es lo que te define lo que eres ¿habéis intentado llevar esta cuestión a la ONU a la organización de Naciones Unidas? en eso estamos yo en realidad mi día a día el 80% de mi tiempo lo dedico a investigar cómo funciona el cerebro y el 20% a temas de ética proponiendo estos derechos humanos y para que cambie la declaración universal de derechos humanos tenemos que convencer a las Naciones Unidas en concreto al alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas que está en Ginebra y lo dirige la antigua presidente de Chile Bachelet trabajan allí 1200 personas y ellos son quienes controlan los derechos humanos en todo el mundo más que controlan quienes los centralizan entonces ese es nuestro objetivo convencer a la señora Bachelet que lo tome como propio este desafío igual que el presidente Obama tomó como propio el desafío de la neurotecnología entonces lo que hicimos con Obama lo queremos hacer ahora con Bachelet pero no es tan fácil cambiar los derechos humanos de hecho no se han cambiado desde el año 48 porque requiere dos tercios de la ONU que no es con palabras mayores entonces lo que estamos haciendo es trabajando con distintos países y Chile es el ejemplo quizá más avanzado de hecho la semana que viene voy a Santiago a hacer la presentación en el Senado de Chile de un proyecto de ley y una enmienda de la constitución para meter estos neuroderechos en la legislación chilena esto lo votan en Chile en noviembre en el Congreso en el Parlamento con lo cual si esto se vota a favor para navidades Chile será el primer país del mundo donde esta manipulación y lectura de actividad cerebral solo se puede hacer por exclusiva necesidad médica y no se pueda comerciar con datos de actividad cerebral que se ha tratado como un órgano del cuerpo con el mismo rigor legal que se traerán por ejemplo los trasplantes de órganos tú puedes quitarle y trasplantar un órgano de una persona a otra por razón médica pero no por razón económica o por razones sociales entonces que todos los datos cerebrales de hecho definimos en esta ley orgánica del Parlamento de Chile definimos el concepto de neurodato como datos cerebrales y que se aplique a los neurodatos la legislación existente en Chile para trasplantes de órganos esto es un poco una dirección estamos intentando trabajar con otros países las cosas no van tan avanzadas pero quizá en una tarea que jotesca pues el final sería en las Naciones Unidas ya que así para terminar y dar oportunidad a la audiencia a que te haga preguntas pensando en de qué cosas podíamos hablar pues busqué algo que por otra parte es obvio y que está implícito o explícito en lo que acabas de decir la cuestión la incidencia de las neurociencias en las leyes en los códigos legales en los juicios de los tribunales aquí tengo un artículo publicado en The Journal of Neuroscience o sea que que si por cuatro autores lo que me llama de entrada la atención es que en prácticamente todos los casos trabajan en instituciones o en departamentos que combinan las ciencias biológicas y la ley escuelas de leyes o departamentos de ciencias biológicas una de las cuestiones que a mí me parece capital desde luego muy importante no novedosa pero que ahora seguramente lo podemos ver con una luz diferente y sobre todo tú es de este artículo he extraído pues unas preguntas ¿pueden las neurociencias y la neurociencia ayudar a responder a preguntas del tipo siguiente? y ahora pues he cogido algunas es una persona responsable de su comportamiento teniendo en cuenta lo que nos has dicho del ratón no está claro que lo sea siempre otra pregunta ¿cuál era el estado? era por utilizar el pasado para juzgar obviamente a alguien una persona que ha cometido algo que se considera un delito ¿cuál era el estado mental de una persona en el momento en que actuó? otra pregunta ¿cuánta capacidad tiene una persona para actuar de forma diferente? esta es una pregunta de cargado filosófico además ¿cuáles son los efectos de la adicción adolescencia o edad avanzada en la capacidad de una persona para controlar su comportamiento? ¿qué es lo que recuerda a una persona? los recuerdos ¿cuán precisa es la memoria de una persona? ¿cuáles son los efectos de las emociones en la memoria comportamiento motivación? y la última que estamos acostumbrados a verlo sobre todo en las películas los detectores de mentiras está diciendo una persona la verdad ¿cómo estas preguntas las podemos o las ¿cómo trabajos investigaciones como las que se aglutinan en torno al proyecto BRAIN o las esperanzas que tú tienes ¿cómo incidirán en este tipo de preguntas las respuestas? yo creo que todas estas preguntas cada una de estas preguntas va a ser resuelta por la neurociencia no sé cuándo pero estas cosas tienen una respuesta que cuando entendamos lo que está ocurriendo en el cerebro las responderemos de una en una y se dan cuenta a ustedes la importancia que tiene el entender cómo funciona la mente para la sociedad porque estamos hablando de leyes las respuestas a esas preguntas van a cambiar el sistema legal pero esto es solamente una de las cosas que va a cambiar en la sociedad imagínense si entendemos cómo el cerebro aprende esto cambiará el sistema educativo haremos un sistema educativo diseñado de una manera inteligente para enseñar a los niños que aprendan y a los adultos que aprendamos de una manera más efectiva que lo estamos haciendo ahora cambiará la educación cambiará las leyes cambiará el propio concepto de persona posiblemente habrá cambios en las relaciones interpersonales yo lo veo todo como positivo va a ser un salto adelante a la humanidad conocernos a nosotros mismos solo puede llevar a cosas mejores un ejemplo una lacra de la humanidad las guerras a estas alturas en el siglo XXI nos matamos por razones de lo más estúpido porque la gente tiene distinta color de piel distinta religión por ideología es una cosa pero ¿por qué se mata la gente? por conflicto ¿de dónde sale el conflicto? del cerebro imagínense que entendemos cómo funciona qué ocurre cuando hay conflicto en el cerebro nos mirarán desde el futuro y dirán estos bárbaros que se mataban y no sabían que lo que ocurría es que tenían la amígdala cerebral sobreestimulada y esto se 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 soluciona de una manera muy fácil igual que nosotros miramos a los anteriores hace 150 años cuando no se conocían las enfermedades bacterianas la gente se moría por enfermedades bacterianas y los médicos les ponían como un gorro al paciente para que se curase porque pensaban que así se curaba y les miramos desde hoy diciendo estos bárbaros que no sabían que había una bacteria y le das un antibiótico y ya está pues me miraban desde el futuro igual las relaciones interpersonales las relaciones entre grupos de personas cómo no van a mejorar si entendemos cómo funciona el sistema entonces lo que estoy imaginándome es una especie de nuevo renacimiento un salto adelante a la humanidad porque este conocimiento del cerebro la mente humana es el esencial que nos define a quienes somos entonces no habrá un aspecto en nuestra vida que no vaya que no vaya a ser cambiado de una manera sustancial entre ellos las leyes seguro que muchas de las gente que tenemos en prisiones ahora son pacientes si entendíamos lo que les ocurría tendría una solución mucho más fácil que tenerles encerrados toda su vida o matarles o ejecutarles en ciertos países ojalá tengas razón desde luego lo que habrán visto ustedes que no solo es Rafael Yuste un científico muy eminente sino una digámoslo una persona de bien yo no estoy tan seguro como historiador de que las esperanzas de Rafael se cumplan en ese futuro que él adivina porque he visto demasiadas veces a lo largo de la historia de la humanidad que teníamos instrumentos para obrar de manera diferente y más racional y más digamos bondadosa y no lo hemos hecho así pero desde luego lo que no cabe duda es que nos encontramos en el umbral de mundos nuevos nuestros hijos o los nietos o los nietos de nuestros hijos de nuestros nietos vivirán entenderán de forma muy diferente el comprenderse a sí mismo el comprendernos a nosotros mismos de ese pequeño comprender cómo funciona cuáles son las características y consecuencias de volviendo a utilizar esa expresión ese pequeño universo que llevamos dentro desde luego nos puede dar todos los instrumentos para obrar bien y desde luego para ser maldecidos si obramos mal en fin yo antes de darles a ustedes la palabra lo que sí quiero agradecer es a Rafael por esta más que luminosa e iluminadora charla o casi una conferencia informal que nos ha dado muchas gracias Rafael gracias y ahora ustedes tienen la oportunidad como 20 minutos aquellos que que quieran preguntar yo lo único que les ruego y si no obedecen les ordenaré es que sean breves para dar oportunidad a otros no más de un minuto por intervención con los focos no veo pues parece que por allí si se puede poner de pie así le oímos allí a la izquierda a Rafael buenas noches vale mi pregunta es la siguiente antes usted mencionó que si aprendiésemos el conocimiento del cerebro tendríamos que tener ciertas reglas como viene a ser el libre albedrío y posteriormente mencionó que en la naturaleza del ser humano están las guerras y que si supiésemos cómo cambiarlo pues podríamos arreglar eso pero mi pregunta es cambiar el funcionamiento del cerebro es decir para evitar las guerras no sería romper con la regla del libre albedrío si eso si lo miras de una manera patológica un conflicto humano que lleva a matar al otro humano puedes decir como sociedad no estoy hablando ahora no me corresponde a mí el juzgar esto es la sociedad que establezca las reglas y diga no no en este caso se puede mirar como un problema patológico una sobre utilización de unos mecanismos que podían estar bien diseñados en el paleolítico pero no tiene sentido en la sociedad moderna igual que según evoluciona la sociedad hay ciertas cosas que hacíamos antes que no hacemos ahora porque la sociedad ha cambiado opinión la esclavitud hace 300 años 400 años no había problema en tener esclavos ahora dices estos bárbaros que tienen esclavos con la misma evolución social yo creo entender cómo funcionan los conflictos humanos puede permitir a la sociedad del futuro organizarse de una manera más inteligente pero esto de libre albedrío también tiene razón es una propiedad que define es parte de la definición de un ser humano entonces habría que encontrar un ajuste que tú puedes tener tu propio albedrío pero no puedes utilizarlo para cargarte a otro ¿no? ¿La pregunta? Bueno salud y resistencia primera pregunta ¿será la ampliación de los artículos de los derechos humanos cuando la mujer haya adquirido los plenos derechos es decir la igualdad totalizadora la segunda pregunta es ¿será en el 2084 cuando aparezca el supergan hermano? Ya nosotros estamos solamente enfocados en nuestro campo que pensamos es un campo de mucha importancia para la humanidad del futuro que tiene que ver con la neurotecnología en la inteligencia artificial pero no vamos a solucionar todos los problemas del mundo y hay muchísimas otras cosas que yo se las dejo a la gente que sabe de estos temas y sobre todo la gente que con pasión quiere ayudar a solucionar estos temas con respecto a la segunda pregunta las técnicas de neurotecnología sobre todo si son no invasivas nos van a permitir a los humanos aumentar nuestras capacidades cognitivas y esta aumentación puede generar dos tipos de humanos humanos que están aumentados y humanos que no están aumentados os pongo un ejemplo se está fabricando un chip que permite que tiene un millón de electrodos para registrar la actividad cerebral y 100.000 para estimular neuronas entonces esto en principio se está diseñado para un ciego una persona que sea ciega puedes ponerle el chip en la corteza visual la conectas a una cámara y esta persona empieza a ver a través de la estimulación desde la cámara de los electrodos de la corteza visual pero el mismo chip se puede conectar en vez de una cámara pues a brazos y piernas robóticos de un sistema de armamento por ejemplo o una persona que quiera ganar dinero en la bolsa pues a las bases de datos del valor de las acciones en el mercado a tiempo real por ejemplo esto te da un poco la idea de que conectar a gente a las computadoras de una manera directa nos va a aumentar las capacidades cognitivas y esto pensamos que es una situación que puede fracturar a la sociedad en dos tipos de ser humano los que están aumentados y los que no están aumentados estas técnicas no van a ser baratas y van a ser ciertos grupos sociales en ciertos países que tengan acceso a ellas preferencial entonces pensamos que es un derecho humano uno de estos neuroderechos el que haya una que el acceso sea equitativo a estas técnicas de aumentación cognitiva que no que esté basado en el principio de justicia que no esté basado en principios económicos en principios sociales sino en el principio de justicia y que sea precisamente la medicina quien establezca que gente se debe aumentar y que gente no se debe aumentar por argumentos médicos no por argumentos económicos y esto pensamos que como tiene tanto potencial destructivo en la humanidad tendría que ser una cosa que tendría que estar regulada desde el comienzo el acceso equitativo basado en el principio de justicia ese problema no es nuevo es la ingeniería genética pues se enfrenta desde hace tiempo al mismo problema y además tiene en este caso consecuencias en todos los ámbitos en el laboral en el en el económico etcétera etcétera sí una reflexión a propósito de estas cosas la evolución a la que estábamos acostumbrados la evolución darwiniana ha terminado una evolución que requería mucho tiempo que era ciega o que al final no lo era por adecuarse a la supervivencia pero ahora es la tecnología el conocimiento la ciencia la que dirigirá la evolución está dirigiendo la evolución de hecho exacto yo estoy completamente de acuerdo puedes pensar que el momento que surge el ser humano y surge la cultura y el lenguaje y la evolución ya la evolución natural ya pasa a un segundo a un segundo nivel porque está superada por una evolución más rápida más efectiva que es la la tecnología y es precisamente lo estamos hablando antes de propiedades emergentes una propiedad emergente sobre otra propiedad emergente que es cada vez más potente las propiedades emergentes entonces estamos en mitad de un acelerador un aceleramiento de esta evolución humana más preguntas ahí pueden acercar el micrófono aquí allí sí bueno yo he visto una mano levantada ahora ha habido otra ahí hay una pregunta bueno luego luego no sé si me ven aquí sí 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 buenas noches muchas gracias por la charla yo tenía dos preguntas una directamente relacionada con el tema y otra tangencialmente una es la preocupación porque una inteligencia artificial con las metodologías estas que usted estaba la tecnología que usted estaba comentando pudiera llegar a ser mucho más inteligente o tuviera más capacidad que el ser humano y a partir de ahí sería digamos independiente ¿no? se comportaría como ella quisiera sí una que da mucho miedito hay una película que se llama Ex Máquina que habla de eso no sé si la vio sí y otra que no tiene nada bueno tiene que ver pero no directamente que es aprovechando que mañana es lo del tema de la huelga climática y tal mi pregunta es cómo los seres humanos que en teoría estamos llegando a niveles de poder descifrar el cerebro que parece una cosa bastante complicada tenemos la capacidad de autodestruirnos y muchas veces cuando hablamos de todas estas cosas todo el mundo dice no bueno nuestros hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos deja ver deja ver si llegamos a los hijos de los hijos de los hijos o en qué condiciones llegaremos a los hijos de los hijos de los hijos entonces vale mira la primera pregunta yo sinceramente soy es que escéptico no sé no te puedo decir ni que sí ni que no si va a haber una inteligencia artificial que va a superar al humano depende cómo funcione el cerebro si el cerebro funciona como una computadora digital sí porque podías fabricar una computadora digital que supere a la computadora digital que tenemos nosotros pero si el cerebro no es una computadora digital igual no igual el cerebro es una especie de computadora orgánica y necesita actuar en el sistema en el que está construido no sería la primera vez hay muchos casos por ejemplo en la biología que las proteínas por ejemplo se doblan de una manera muy eficiente en un milisegundo si esto lo intentas calcular en una supercomputadora pues te llevaría la edad del universo porque es un problema combinacional explosivo es posible que la naturaleza haya encontrado en los casi mil millones de 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 evolución de años de evolución la manera de utilizar la física la química del cerebro para computar y si eso es así si quieres hacer una inteligencia comparada a la humana vas a tener que hacerlo en el mismo material entonces ya no estaríamos hablando de computadoras estaríamos hablando de clonar cerebros y fabricar cerebros que es como ingeniería biológica entonces como te digo depende la respuesta de la primera pregunta depende de cómo funciona el cerebro yo sinceramente no estoy preocupado de esto me parece mucho de ciencia ficción yo estoy preocupado de leer la actividad de una persona manipular eso sí lo veo pero el que hay una computadora en el futuro que vaya a ser más inteligente de una persona o no pues mira todavía no sabemos su tiende para como decía antes Jorge Manuel no sabemos lo que es la inteligencia natural como para empezar ahora a imaginarte que es una inteligencia artificial segunda pregunta rápidamente sobre el clima también recogiendo poniéndote un poco la metáfora de que los científicos en realidad son las personas esta red de la que hablaba yo es el grupo de gente que tira del carro del progreso de la humanidad siempre que ha habido un progreso de la humanidad desde el comienzo ha sido porque ha habido un científico un inventor que se le ha ocurrido algo y después quizá muchos años más tarde ese conocimiento de la ciencia llega a la sociedad y revoluciona la sociedad los transistores antes de las semiconductores 20 años antes se le ocurrió al Schockley y estos fabricaron un transistor incluso me imagino cómo funcionó lo de la rueda la persona que se le ocurrió la rueda y después todo el mundo ya utiliza la rueda y cambia la sociedad pues con lo mismo yo soy optimista sobre el cambio climático que parece que es un desastre pues sabes que hace tres meses cuatro meses se publica en un artículo en una revista de física que dos físicos de Princeton calculan un cálculo matemático que pueden estabilizar el plasma de un reactor de fusión de fusión nuclear utilizando ultrasonidos un montón de fórmulas matemáticas una teoría nadie lo ha demostrado pero si tienen razón se podría estabilizar el plasma se podrían generar reactores de fusión nuclear y si eso ocurre la energía sería gratis para el resto de la humanidad para siempre ese día se acaba el problema de cambio climático o sea no vamos a ver no se vuelven a generar más quién va a comprar fósiles combustibles fósiles y la electricidad gratis o sea ese día sería un parón del problema tendríamos que revertir a la situación anterior que eso puede llevar tiempo pero ahí también yo confío en la ciencia o sea en las situaciones que y dices que lo puedes mirar la historia de la humanidad desde un punto de vista negativo yo lo miro desde un punto de vista muy positivo incluso la energía nuclear nos podíamos haber destruido en los años 50 y fue precisamente el mismo grupo de científicos que generaron la primera bomba atómica quienes hicieron el lobby a las Naciones Unidas para formar la 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 energía nuclear que está en en Viena y desde entonces no se ha escapado ninguna o sea crucemos los dedos pero la las armas químicas igual desde la primera guerra mundial con alguna excepción que confirma la regla no se han vuelto a utilizar o sea no somos tan tan desastres y sobre todo yo pediría a la población general a ti mismo y a todos ustedes que confíen en la ciencia que estamos trabajando por el bien de todos y que son estos locos que están haciendo cálculos matemáticos que parece no tienen nada que ver con con nada resulta que pueden resolucionar el cambio climático en esta charla en la que usted exponía que nuestro cerebro pues tiene un tamaño concreto y que evolutivamente pues estaba ya al máximo y mi pregunta es ¿cómo ve usted en ese nivel evolutivo al futuro cómo si nuestro cerebro se va a transformar o nuestro cerebro tendrá que crecer de qué manera le ve una salida a este problema si la evolución de los humanos se ha parado prácticamente desde el momento que surge la cultura y las sociedades humanas porque lo que determina quién sobrevive y quién se reproduce ya no es no es el survival of the fittest la supervivencia del más del mejor y ahora hay otras reglas en juego que han que han parado la evolución desde ese punto de vista nuestro cerebro no está evolucionando como ha evolucionado hasta el paleolítico que es más o menos cuando surge la cultura humana entonces yo no creo que en el futuro vamos a tener cerebros más grandes porque para eso tendríamos que reproducirnos la gente se tendría que reproducir los que tengan los cerebros más grandes y eso no ocurre de hecho incluso hay una la tasa reproductora de las sociedades más avanzadas los grupos de sociales más avanzados con más cultura es negativa o sea que de hecho va al contrario pero también yo tendría confianza en que la evolución nos ha seleccionado con un armamento mental ahí arriba que puede estar optimizado al máximo y que igual no conviene mucho retocarlo por ejemplo podrías decir bueno si tenemos una corteza y parece que la evolución es cuanto más corteza mejor porque no tenemos todavía una corteza más grande ahí es posible que tenga que ver los problemas de la locura que el precio que pagamos los humanos por ser especies tan mentales son las enfermedades mentales y que son enfermedades que son estamos hablando del 10% de la humanidad en todas las culturas y son tan frecuentes que los biólogos y los médicos no nos explicamos por qué no han sido eliminadas por la evolución no es posible que es como en la curva de Gauss de la población humana hay una parte de la población que está ya bordeando en la locura que es el precio que pagamos por tener el cerebro tan complejo tan potente que tenemos quizá esta realidad virtual que generamos con nuestro cerebro a veces se desconecta de la realidad ese es el riesgo de tener un cerebro todavía más grande que igual estaríamos todos locos Bueno la última pregunta yo tengo que hacer de malo aquí pero Hola buenas noches yo me lo llevaría a casa pero como no es posible voy a aprovechar un momentito aquí para hacerle un par de preguntas la primera es hablando de los sistemas que tienen propiedades emergentes se podría colegir podríamos inferir que sé que solamente tenemos nuestro modelo de vida pero a partir de que surge la vida una de sus propiedades emergentes sería una conciencia final Sí exacto de hecho la vida tú preguntas a un biólogo ¿qué es la vida? es a mí me da vergüenza no podemos decir ¿qué es la vida? pero ¿qué es eso de la vida? pues es una propiedad emergente que surge de la interacción en células entre entre las proteínas los lípidos la membrana todo eso de ahí sale algo que llamamos vida sabemos lo que es pero no te podemos definir porque es una prueba emergente entonces te puedes imaginar la biología como una ciencia un sistema de propiedades emergentes cada vez más emergentes cada vez más emergentes y yo estaría completamente de acuerdo contigo porque nosotros llamamos la conciencia que no sabemos no te puedo decir tampoco científicamente que es la conciencia pero debe ser una propiedad emergente encima de otras propiedades emergentes que pueden ser por ejemplo los pensamientos las memorias el yo todo eso puede ser una especie de propiedades emergentes y sobre eso tenemos como una una pirámide entonces estas serían como las propiedades emergentes más superiores ¿por qué no se entienden en la ciencia las propiedades emergentes? porque depende de la interacción entre partículas y estas interacciones si son lineales si son facilonas de entender entonces las puedes calcular pero resulta que mala noticia son todas no lineales y eso no tenemos las matemáticas para capturar eso pero ni en neurociencia ni en ninguna ciencia o sea las propiedades emergentes si tú miras por ejemplo la frontera física la frontera química la frontera sociología te das de bruces con propiedades emergentes y es por eso porque por mucho que estamos orgullosos de ser científicos todavía no tenemos las herramientas para capturarlas la mayor parte de la historia de la ciencia ha sido se ha basado en ciencia lineal ¿Lineal? Sí desde luego en la física cuando empiezan a aparecer los sistemas lineales y no lineales y en matemáticas la cosa se empieza a hacer complicada en los matemáticos muchas veces lo más que pueden decir es teoremas de existencia o a la hora de tratar de resolver pues por aproximaciones es muy difícil encontrar ecuaciones soluciones exactas y luego está el problema de los sistemas caóticos y todo eso a los que pero bueno eran dos preguntas y ahora queda la segunda que es la última pregunta la otra pregunta de ayer hemos estado hablando antes de Khan y se sugería que quizá por los conocimientos que tenemos del cerebro de la evolución la realidad no es una no es algo objetivo sino que son subjetivas hay tantas realidades como millones de alma de cerebro hay en este mundo pero mi pregunta es la siguiente si hay una realidad física formada por átomos y a partir de ahí surge todo no es simplemente esa la realidad objetiva y el resto es una propiedad en este caso del cerebro que tiene la manía de querer entender las cosas y darle un sentido a las cosas simplemente son preguntas muy profundas y no yo no me veo capacitado para darte una respuesta de verdad son preguntas fantásticas cómo encaja el mundo en el que vivimos primero esto de Khan es una hipótesis esto no se ha demostrado es una hipótesis que está consistente con los últimos resultados que estamos obteniendo pero yo tengo también la la obligación como científico de decirte cuándo sabemos las cosas y cuándo no las sabemos y esto no lo sabemos no te puedo no te puedo poner la mano en el fuego que es así pero si fuera así viviríamos cada uno en una en una realidad distinta y cómo esta realidad se encaja con la realidad de fuera eso es lo que Kant llamaba el mundo numenal decía que vivíamos en una isla definida por nuestros sentidos en un mundo que no conocemos que no podemos conocer por estas limitaciones y cómo podemos llegar a ese mundo no te puedo decir pero un comentario con esto que vivimos cada uno en una isla en un mundo distinto los judíos en el judaísmo tienen una tradición que llaman el Midrash que es una especie de el aprendizaje de los rabinos durante todos los siglos y hay un refrán precioso del Midrash que dice cuando nace un niño empieza el mundo de nuevo y es exactamente ese concepto cuando surge un nuevo cerebro surge un mundo un mundo nuevo quizás es una manera de acabar la discusión de hoy no se puede acabar de manera mejor de manera aplausos